Stage Gate Ni idea, la verdad Honestamente ni idea Bueno Raúl, te estoy compartiendo Pantalla 1142 Diamantes, para quien no lo sepa Raúl Ya tiene a nuestro amigo el asfalto Lo tiene por aquí Está el uno, te he dicho, para que lo va a subir Esperamos, sin prisa Ha tirado un multi timidillo Y le ha ido de locos Pero obviamente tenemos que sacar Más dupes, obviamente Y tenemos que sacar a estos dos de aquí Y a este de aquí, y obviamente Todo lo demás que no tengamos, que hay bastantes cosas Oye, de hecho, todo Prácticamente todo Así que Vamos allá, mucha suerte Raúl Corre Venga va Lo importante es empezar fuerte ¿O no? Así que si no, luego nos desinflamos Pero bueno Vamos con esas mil y pico gemitas Objetivo tirar las 900 Y sacar lo máximo posible Tenemos espadita rota de primer summon Así que vamos a ver Marquita A mí me huele vacío, eh No sé por qué Con esa mentalidad No Raúl Con esa mentalidad no Un Belion timidillo No me habría quejado, eh ¿Tienes a Belion? Sí, creo que sí Me da ya de superagüey ¿Dos de seis? ¿Pero qué haces subiendo? ¿Estás borracho o qué? ¡Ojo! Pecadito Pecadito y cerdo Esto es bueno Esto es SSR Ya es positivo Son 30 gemas Bien invertido ¿Subiste de oro en PvP? ¿De oro? Estoy en campeón Ah, claro Si te refieres a en Elite No lo he tocado Desde hace un montón de tiempo Pero quiero hacer cositas Quiero hacer cositas Venga, va No, no tiene por qué Puede ser SSR normal Claro, claro O pueden ser dos O pueden ser dos ¡Tres! Uno Hostia, muchos SSRs ¿Hay algún fakeout? Ahí tenemos el cerdo No creo, no creo Pues a mí en Meliodas Me ha salido con animación de pegado O sea Te tengo mucha suerte Pues ya no Ya no afecta la animación Por desgracia Ya, ya Venga, va Era otro cerdo Por si acaso Dos miel, Tarmiel Os haría uno de los tres Estaría muy bien Me sirve ¿Te sirve? Creo Vale, no, no me sirve Pensaba que era verde Pensaba que era verde Es que yo también tengo las dudas Entonces ya no digo nada Aunque nunca tengo claro cuál es Pero bastante lástima Venga, va Otro cerdito Ramita Necesito un demonio peruano, eh No nos están saliendo demonios peruanos Bueno, Nevermind Suelo No pasa nada No pasa nada A ver De momento cuatro multis Contando el que has tirado tú ya Dos SSRs Y uno fue muy top Es que no nos podemos quejar Cerdito Espada de dice Pecado Servicio pecado Estas son las animaciones Que buscamos Un par de SSRs Y ya para adelante Aquí lo importante Es que cuando salga Este tipo de animaciones No salgan SRs Es lo más importante Es complicado Pero es lo más importante Así que Por favor Que veamos pocas cosas amarillas Pocas, pocas Demasiadas Mucho Demasiado Ahí está Por si acaso El cerdo ¡Ojo! Fake out Mina arigato Físicas no jutsu Vale Y nos acercamos Al SSR principal Que va a ser Nada más Y nada menos que un Otra vez Ya está Perfecto Sí, te seis Creo ¡Kage! Te tocaba a ti No, no A mí me sirven ¿Sí? Esto es de locos Hombre, claro Así No te piensas cuando tira la ulti Eso es verdad El escudito va de locos Pero vamos Que le tocaba a Kage El Shumon Estas son de Kage Otro cerdito Espada rota El demonio empieza A perder cabeza A tomar por culo Nada, suelo A tomar por culo Espera Pedazo de multi De momento bien, eh De momento bien Sí, a ver Vamos bien, vamos bien A Kurve le hubiese gustado Ese multi, eh No son las de King Galita Venga, otro cerdo Vacío Nada, todo vacío huele No, 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 confía Huele vacío Yo te digo que huele a skip Como una casa ¡Pum! Es que creo que había salido volando Tenía que haber skipeado antes Culpa mía Un poquito antes Culpa mía, culpa mía Pido perdón Tú Si estás convencido Le das Lo mismo te digo A mí es que me da igual Ya sé que Lo tengo asegurado Esta no me da buen feeling No, esta no me da buen feeling Esta no me da buen feeling Yo es que ya ni me fijo en eso Fíjate al punto que he llegado Que es como Total, los SR Los uso para hacer super a Winky Super a Winky Por eso Entramos en la racha Entramos en la racha, malo Que sí, que sí Que aquí sale uno Cerdito va a salir ¿Qué tal, Will? ¿Cómo estás? Cerdito Espada rota Ugu Es que sale aquí Lo noto Lo siento Yo no, eh Sí Aguanta Da igual, da igual No lo hace falta Vale Aún hay posibilidades ¡A ganamos! ¡Lo sabía! Tenemos cerdito Recordadlo Tenemos cerdito ¿Eh? Vale Se puede venir Me cago en tu puta madre De suelo Bueno, a ver Todavía puede ser algo útil Por supuesto, por supuesto Ya no es asegurado Pero puede ocurrir Ya, ya no Que esto ya es un dupe Esto ya sobra No pasa nada Era definitivamente El turno de Kage Sí, sí Creo que sí ¿Otra? Monspeed Bueno, monspeed No lo teníamos Sí que genial De locos No se cepa la cuenta Oye, bien, eh No sé cuántos SR hemos sacado en nueve tiradas Pero unos cuantos Yo creo que bastante bien Ha estado bastante bien Contento U No, ahora creo que viene la carencia Que no Que no Mierda No desconfíes ¿Cómo te sientes, Kage? Te han robado los summons U Esquí Lo sentí mal RGB RGV Muchas gracias por el follow Muy feo sale a mis multis a otro Lo siento mucho Te cambio esas enlates por Tarmieles Oye, lo veo, eh Yo creo que lo aceptaría Que yo Tarmiel lo quiero Muchos Ugus, eh Yo creo que el demonio quiere cosas Sí Demasiadas cosas Demasiadas, ¿no? Es que ¿por qué dices que se venían las carencias? Porque se están midiendo Este se esquipea Insta Insta, 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 Insta Lo noto, lo siento Ahí está, míralo, 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 míralo Vaya No era este, no era este No era este, no era este Era el siguiente Era el siguiente, era el siguiente Era... Igual era, sí, sí, sí Es que no, no es hasta que salga Es que es el siguiente, o sea, es este Bueno Era a medias, el color El color y la familia Pero sí Falta de color de pelo Vale No pinta muy bien, Skip No, no, no pinta bien La verdad es que La verdad es que esta tanda Has dicho que pintaba escasa Y es escasa Y está siendo escasa Cerdito Sal aquí A mí, la verdad es que ya El Meliodas me la chupo un flow Ya sí, lo entiendo Yo quiero saber más que nada Ya me imagino que lo importante ahora son los arcángeles Porque Meliodas sí o sí ya lo tenemos Es lo de menos, al fin y al cabo el Meliodas ya es lo de menos Ahora queremos sacar El resto de cositas La sacaremos Con la ulti Pero es que no hace nada La ulti, pues eso Ni viene ni va Se mete Tres pufillos Joder, tú cuántisimos es ese eres Tío, qué asco Es definitivamente la cuenta de Kage Es definitivamente la cuenta de Kage Era de momento de Kage Se lo ha robado La madre Que no lo festejes Jesus Pa Drole B Vale, vale, vale Drole azul Genial Drole azul Arcángel Mentalidad de tiburón Oh, los Vayne Con pecado, eh Confianza, confianza Mira que yo he tirado un single Nada más despertarme Y he dicho Buah, no sale nada Animación de mierda Esquipeado Y me ha salido Gloxinia rojo Y he dicho Habría sido tan bonito Mentalidad de empresario Literal, eh Me gusta la mentalidad de Raúl Porque no es derrotista No es No se hunde Ante las adversidades Y eso me gusta Son dos SSRs No, no La animación de los Vayne No significa nada más Que un SSR Pero estas son dos Que pueden salir más, correcto Ay, ese y un fake count Si, lo veo, eh Pa Otro drole Bueno, vale Me sirve A mí se me da igual Vamos a seguir Porque hay un fake count Va de locos Yo creo que no, eh Confirmamos No, no Bueno Sirve, eh Me sirve Me sirve, me sirve Así me gusta Me sirve A ver Importante que hemos empezado La tanda de las 600 Con un SSR por lo menos Que la anterior ha sido Penosa Cerdito Que hace mono Que hace mono Que hace mono Salen Cuatro SSRs Son los tres arcángeles Y me lo damos a alto Hostia, sería Eso sería una locura increíble Si hago eso Cojo y me voy Total cual Pero no Es muy difícil Por no decir imposible Hoy por cacerogos Han pasado un multi No mames Que menuda locura Hoy por cacerogos Se ha pasado un multi Que ha sido Doble Sariel Y un asalto Bueno Eso es potente Que hace tu macaco Pues no Casi Pero no Poquitos SSRs No, hay bastantes La verdad Había más Había más Mierda Vale, aunque era La animación de pecado Confianza El rojo Ya lo he visto Tanto que ya Ya no me Me sirve Aquí hay otro CR Me da ya Supera Winky Supera Winky Corre ¿Se viene? Conocemos un EP Oye Me gusta, eh Me gusta Me gusta Habrá preferido Atar miel Pero me gusta Ahí está Ahí está Armeliodas Ahí está Armeliodas Abajo Abajo A los cojones Eran cuatro Bueno Han sido la mitad Por lo de gratis Bien Bien, hemos empezado Muy bien, eh Que sigan entrando Skip Aquí Solo Quedan Siete Siete Buen número Sin duda Sin duda Cerdito Ahí está Armelas Está Cerdito y pecado Cerdito y pecado Son las buenas La cantidad De animaciones De estas Que salen Y luego Te rompen El corazón Un poco fuerte La verdad Vale Hay un montón Tío Siempre Ahí está El pecado Un saliel O un tar miel O otro Ludo El saliel Estaría muy guay Saliel estaría muy guay Y ya nos lo quitamos De encima También Mira, aquí está El cerdo También Te va a sacar Al drole azul Tope de chetao Eso Y no sé Ni qué es cierto Otro 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 Los bien Con cerdo Enchanto Naruto Blazing Furu Me liodas en este banner No cuenta como pecado Claro que cuenta como pecado Sí Me cago en mi puta madre Es que no nos dejan Ni ilusionarnos ¿A qué? ¡Vamooos! Vale Ahora falta Tarmiel Que es el que más querías Sí Porque la gracia De Tarmiel Es muy buena O sea Es muy buena Sí, sí Es una locura Es una locura Que te cure En base a la defensa Es que es lo mejor que hay Otra Otra A ver Pa' adentro Pa' adentro Que sigan viniendo SSRs A mí me da igual Que sigan viniendo Creo que Llevamos las 7 tiradas Con SSRs Va, es más Yo quiero más Ramita Cuidado Ah, no Tocaba volar Tocaba volar Tocaba volar Tocaba Mucha suerte ha habido Al principio Se van a resistir También Se van a resistir Tarmiel En las 3 cabezas Es que el caro Se los han llevado Todos antes Que me han dejado Sintar mieles Que no me quemo, eh Salí el Iludocio Pa' dentro Sí, sí, sí Sin duda Sin duda Porque las dos Gracias que son O sea que tienen También van de locos Van de locos Vamos Tarmiel Tarmiel Hay que sacar a Tarmiel Lo que sea Creo que no sea Un aleat De ningún balión Ya la he agafado La he agafado Ya está Está agafada He tirado 7 multis Sin ningún SSR Me está doliendo un poco A ver, la verdad es que Entre las 300 y las 600 Yo creo que habrá sido así Como 7 multis Sin ningún SSR Por ahí, por ahí Pero oye, bueno No me quejo Porque antes Pocos SSRs De locos Ha sido de locos Yo he visto Mucha animación buena, eh La verdad Ha salido animación de pecado Sí Y aún no ha salido el pecado Quedan dos SSRs Claro Quedan dos SSRs al final No nos van a dejar Salir de dudas Así que Mira, un fake out Y la última suma Y la última suma Aquí viene el suelo Porque toca ya ¿Tú crees? A ver, la verdad es que Ha sido una completa puta locura O sea Chupa la cura A ver, la verdad es que Me da lástima Porque no ha salido un Tarmiel Que decías que era el que más buscaba Pero En general Ha sido una locura O sea Una cantidad La cantidad de Ludocieles El Sariel Es claro Hay que confiar Hay que confiar Claro ¿Cuánto me ha salido? Mira, sí, sí Uno ¿Me sirve? O sea No creo que lo use mucho Porque hay que invertirle Mucha skin y mucho diamante Pero está bien La gracia es lo que le sirve Sí, es una locura El bicho este es una completa locura Pero bueno A ver ¿Cómo lo hemos sacado al final? A ver, a ver Tengo curiosidad por el drole El drole tiene que estar mamadísimo, eh Sí Creo que sí O sea ¿Cuatro? Uh, cinco de seis ya, eh Bueno, esto ya Te lo dejo por si no lo quieres hacer Imagino que sí Pero por si acaso no lo quieres hacer Pero vamos A ver, a ver, ¿qué hago? Raúl Un verdadero placer Ha ido de locos Ha ido auténticos locos Sí A ver, es que sí Así que me alegro un montón Nada más, Raúl Un verdadero placer tenerte por aquí Muchas gracias de nuevo Por prestarme tu cuenta Y sin más Mucha suerte en futuros sumos Guapetón Igualmente Y suerte a todos los que vienen Exacto Me la zampa un poco la suerte Hasta luego, Raúl Chao Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video